Y ole mi niño, que ha llegado Peguilú, de Venezuela. Y ole mi niño, que ha llegado Peguilú, que ha llegado Peguilú, que ha llegado Peguilú. Porque un beso nada más, en verdad no sabíaná Si no tiembla al mismo tiempo el corazón. Para un beso en verdad se necesita Una boca y otra boca nada más Un poquito de amor en la boquita Porque un beso sin amor no sabríaná. No es lo mismo besar que ser besado Si no tiembla al mismo tiempo el corazón Y por eso al besar y al amar se necesitan Dos, dos, dos ¡Ole, ole, 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 ole! Besar es la cosa más sabrosa Si el beso se da con emoción Juntar una boca y otra boca Poniendo en el medio el corazón El beso ni se pide ni se roba El beso no se da por compasión Porque un beso no se da por compasión Porque un beso no se da por compasión Porque un beso nada más En verdad no sabíaná Si no tiembla al mismo tiempo el corazón Para un beso en verdad no sabíaná Si no tiembla al mismo tiempo el corazón Para un beso en verdad se necesita Para un beso en verdad se necesita Una boca y otra boca nada más Y un poquito de amor en la boquita Porque un beso sin amor no sabíaná No es lo mismo besar que ser besado Si no tiembla al mismo tiempo el corazón Y por eso al besar y al amar se necesitan Dos, 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 dos